Que lo juzguen, gritaban los familiares, y es el pedido de los familiares de la joven, quien fue asesinada con un disparo en la cabeza, presuntamente por su conviviente, un miembro activo de la Marina. El acusado se encuentra detenido. Dentro de una casa de salud lucharon por salvar su vida, pero el esfuerzo resultó inútil. Sus familiares recuerdan que en más de una ocasión le advirtieron que era mejor separarse del hombre con quien convivió durante los últimos cuatro años. Sí, siempre peleaba, siempre la maltrataba, le pegaba. Judith María Garzón, mujer de 34 años, madre de cuatro hijos, no buscó ayuda para evitar los maltratos que sufría, según sus familiares, debido a que el agresor la mantenía amenazada. La vivía amenazando que le iba a quitar la niña, sino que ella no ponía una denuncia porque él siempre se avasallaba a que él era marino, que siempre lo van a sacar los familiares, que el familiar es policía. La tarde del domingo, en un nuevo arranque de celos, llegó hasta el pequeño departamento donde habitaban, sacó su arma de dotación y le disparó. No importó que la hija de ambos, pequeña de tres años, se encontraba frente a ellos. Sale de manera rápida una niña de tres años y le dice a la abuela que su papá había matado a su mamá. Posteriormente él sale y trata de huir en un vehículo de la Armada Nacional que estaba estacionado en las afueras de su casa. Los moradores del sector impiden que él se dé a la fuga y proceden a destruir ese vehículo. Ahora sus familiares exigen que el implicado no quede en libertad y que sea juzgado como un femicida por los antecedentes que ya existían entre él y la joven asesinada. Bueno, él alegaba insultos, él alegaba prepotencia, puesto que él decía que pertenecía a la Armada Nacional. Hacía lo que le daba la gana a sí mismo, le permitían cargar el carro del Estado, cargar armas. Informó José Morales.